Siempre digo que una lampada se pase más tiempo apagada que encendida. Estaba en el abrazo de un hombre que era pura. Y estas inviolable santidades fueron preservadas en esos 10 palabras. Y es la desacralización de todos estos que nos pone en el mes que nos encontramos en el mundo. ¿Es cierto? Alas, es mucho peor. A persona puede end up believing en algo. ¡Suscríbete al canal!